Ya estamos en las estancias decisivas del fútbol local, el fin de semana tenemos dos encuentros, uno es en la localidad de Nahon y otro es en el Estadio Club Atlético 9 de Julio. Bueno, a ver, se están tomando los recaudos necesarios, se vinieron orden de servicios de la departamental, donde bueno, va a ir un jefe a cargo de cada operativo con 12 efectivos más, eso es para reforzar la seguridad, tanto del referí como de los alrededores del estadio. ¿12 efectivos por partida? Va a ir un oficial jefe, ya sea un comisario, un comisario, un petor y a su vez 11 efectivos más, serían 12 en total en cada encuentro de fútbol. ¿Va a ser todo personal local o se va a llamar alguna otra fuerza? Bueno, este fin de semana va a ser todo personal acá de la comunal y bueno, de los pueblos aledaños, pero bueno, vamos a ver el termómetro según como esté todo, ya que el otro fin de semana va a ser el encuentro en la cancha de Atlético, el Atlético Freni y el otro encuentro va a ser en Once Tigres, vamos a ver, todo depende cómo se desarrolle este fin de semana. ¿Han recibido algún tipo de orden, lo que hace a la Previde, el control de estadio y eso? Sí, sí, eso sí, a ver, eso todos los años estamos recibiendo directivas, vienen a controlar los estadios, así que bueno, en eso tenemos todo al día, si no, no estaríamos desarrollando el fútbol en esta ciudad. Bien, ¿esto se habló con la Liga de Fútbol, se habló con los clubes o se están enterando en este momento? No, a ver, eso ya saben que cuando llegan a esta instancia final, nosotros venimos cubriendo los encuentros con cinco efectivos más un jefe a cargo, pero bueno, ya en estas instancias sí se iba y por ahí el problemita que hubo en la cancha de Agustín Álvarez el fin de semana pasado, estamos reforzando y bueno, ya son los últimos partidos de la Liga Nuevo Juliense. Bien, ¿quién paga? No, 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 eso es todo dinero que lo tiene que aportar el club. Bien, ¿algo más que quiera aportar? No, 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 por el momento no, así que bueno. Esperemos que no pase nada, ¿no? Esperemos que el fin de semana transcurra con total normalidad y bueno, estamos acá en la comisaría para atender a la gente, que se quiera llegar con cualquier consultita, tanto es la comisaría de la mujer, comisaría de patrulla rural, estamos todos a disposición de la ciudadanía, que vengan, que se acerquen, que van a ser atendidos.